¡Suscríbete al canal! 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 canta que la caro sí jauca o canta cotar y meca programa que pueblos indígenas a esa tipa y tapicó bajé y tiri pantaje y tiri burku estudios amazónicos ante beta tira el programa que irá chitar y pueblos indígenas a mitad cuya tanta rinan píxica o se pata caro federación federación quichua guayaga dorado quito sato a coye tirón en píxipe quichua guayaga sato a esta que chameca no se pata caronan taja y taker o propuesta o quimota tantiari en pichida gobernanza y paz de pekira maron en pichic y la paita pantaje y tiri a la cultura o cameta pero tantiari y dashi pueblos indígenas originarios una capa nos instaca heitiró organización última venta cotara a mena kotterón en pichi amita koyetero nera anta heita kereka a koa heitiri a isati a y tiro ya me heitari la osintzitako tantanakiari ya me heitari a filipe o matantiari o la otzonkenpa ok mahi tsa y tiri y tiri y tímako heite kire kim peteri maron ahora federación quichua guayaga dorado ochi pata caromeca ocho mil personas a tiri p 20 mil familias y chipa heitaka nampi tiki da 15 karaheitira a siripe ya a kotaba kaheit tima tima pashini anta waerenci pama metako heiter o cameta pero tantiari fauna flora tima yetaxiri anta amazonia ki estudios amazónicos irointi asociación amita koyetanti tecazion koba kotante amita koyetanti roa a koyetirira osampi nata kotan tiri diversidad a isati ecosistemas a obakera ta kotan tiri yanta heitiri o matantiari nampi tipe a tiri yakame tzitabaka heitenpa a isati iña heitero kamecha hina antami irashi heitari a tiri pe a itaita kecha amata kero asin stakakero programas iro perotanake o matantiari o tima kera gestión diversidad biologica a isati ame yetan cipe a itaita kecha programan neli poni cultura irotake yaminakoyetiri yara tope a tima koti programas asitari agroforesteria aminakoyetiro ukempuyakoyetiro ecosistemas a itaita kechairori programas apicultura irotakantakeri meka a isati o tima kera programas yaminakoyetiri piratsipantamisati fauna silvestre terrestre xorani atiri peko bakote mirone pantabe ere haoka iñako san ojeite midi a isati pantimo tiroranan pizzipe ikante tiri pueblos originarios atiri peko a tine iotakoyeternaro nantakeri poya tako heiten sitios web www.urkuestudiosamazonicos.com irolicama www.centrourku.org uke aniobe karo shino pasó un kitabake pita katsini a kengi xata keka pantaye takeri a isati mekanun kantempie eiro piba xianti rotipantako yetiri ra atiri pe tima heita ciri hijita koyetiri pueblos indígenas amazonia sati Gracias. 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 Y yo también soy tan achánica como tú porque defiendo el agua porque es un recurso no renovable, muy importante para la vida. Gracias. 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 Salitura. Gracias. 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 Gracias.